Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más al canal de Irre de Babic. Bueno, ahora mismo no es una noticia, es más una información sobre el canal, aquí comentando con mi camiseta de Menorca. Y bueno, quería informaros de unos horarios que me he plantado para mí, para, digamos, aplicarlos en un futuro, ponerle en medio mes, no mucho más. Y bueno, quería enseñaros, pues bueno, lo tengo aquí apuntado en el papel, pero de todos modos lo pondré aquí, a esta parte, no sé, donde salga en el Sony Vegas. Y bueno, es a partir del lunes, cuando lo empiece a aplicarlo yo, sería, bueno, está en el lado, no, perdón, perdón, este. A partir del domingo que yo diga, o sea, que se empiece, sería el domingo sobre a Irre más una noticia, el lunes sería DIR3, bueno, ya lo veréis por aquí. El DIR3, ya supongo que alguna noticia sí hay, no todo, o sea, supongo que, a ver, yo he puesto que en todos los días noticias, pero no creo que hay en todos los días noticias suficientes como para poder subir. El martes subiría Irre, el miércoles David McRoy, a todos los que os gusta esta serie. El jueves otra vez Irre, porque este canal va, bueno, al ser dos, pues bueno, un día cada uno y va mejor para todo. El viernes Amnesia Custom, que la seguiré grabando con Manu, bueno, voy a hacer que el episodio no dure tanto, lo haré en varias partes, y en vez de que me salgan siete, pues me saldrán veinticuatro, pero bueno, así podréis ver el vídeo entero. O si no, grabar las partes que más emocion tengas, más de cachondeo hacia mí. Y por último, sábado, sería Random, más noticias, así que, porque al ser días impares, pasaría el domingo a volver a ser yo, y bueno, así que el sábado es Random, no, o él o yo, así que, así que, bueno, pues lo que salga. Eh, sugerencias de, que queréis, a ver, cuando se terminen estas series, a ver que queréis que suba. El orden que queréis que se haga del lunes, si queréis cambiar de 3 por el miércoles, que es de Bimacra, y queréis que pasa el lunes, lo decís. Y, y así con todas las series que tengo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, y nada, espero que pronto, pronto me digáis, a ver, si os gusta este orden o queréis cambiarlo, bueno, para no mentiros, aquí está, aquí está el orden, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado, y nada, hasta luego, adiós. Gracias. Gracias.